El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 30 a 35. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Ahora, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó, en verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi padre el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si nos damos cuenta, estamos como navegando esta semana en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es llamado por muchos el capítulo del Evangelio del pan de vida. O sea, es Jesús que entonces en el pan muestra una presencia que es nutritiva, deliciosa y que fortalece y que sobre todo crea una mesa de hermandad. Prácticamente una persona que come el pan solo para él, decimos que es egoísta. Por eso casi siempre la mesa tiene varios puestos. Porque nos dice que los que estamos en la mesa estamos unidos y nos vamos queriendo y nos vamos acercando. Por eso es tan importante la celebración eucarística, donde participamos del pan de la vida que es Cristo, para que nosotros aprendamos cómo Él nos nutre, nos fortalece, es vida nuestra. Jesús como que quiso agotar todas las maneras de mostrarnos cuánto nos ama y cómo obra en nosotros. Y a través del pan nos está diciendo, es que yo soy, sí, yo soy cercanía, yo soy mesa tuya, yo soy fortaleza para tu vida, yo soy deleite para ti. Como así como el pan nos deleita, nos fortalece, nos une en la mesa y nos va dando como nuevo vigor. Por eso la comunión es celebrar el pan de vida y la eucaristía es celebrar la cena pascual, en cuyo sacrificio Jesús se ofrece y en el pan y en el vino nos da su cuerpo y su sangre, verdadero pan de vida. Así como el maná alimentó a los israelitas en el desierto y los fortaleció para continuar, la eucaristía es para nosotros el nuevo maná. Es decir, es mucho más que el maná, no solamente es regalo de Dios, es presencia de Dios, es Jesucristo dado a nosotros en el pan. Para decirnos, quiero estar contigo, más aún quiero estar en ti, quiero siempre permanecer en ti. Me parece que una frase de Santa Teresa de Calcuta nos puede iluminar. Ella dice, todos nosotros sabemos mirando la cruz hasta qué punto Jesús nos ha amado. Cuando miramos la eucaristía sabemos cuánto nos ama ahora. Por eso Él mismo se hizo pan de vida con el fin de satisfacer nuestra hambre con su amor. Sí, en la cruz está el amor de Cristo, pero ella no está crucificado, pero en el pan está el amor de Cristo, el amor que sana, que cura, que salva, el amor de cada día, el amor siempre a nuestro alcance. ¿Cómo debemos amar la eucaristía pan de vida? Gracias a las hermanas dominicas de Santa Catalina de Sena, por permitirnos estar en su bello lugar, que se parece mucho al corazón de ellas, que es siempre un jardín florido para Dios y para amar a todos los que aquí nos acercamos y venimos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.